El tren El tren Hace muchos, muchos años, existió un tren que llegaba a un tranquilo y desolado pueblo que se encontraba en la inmensidad del campo y rodeado de montes. El tren, casi el único medio para acceder hasta ese lugar, llegaba por la mañana y acudía para el regreso por la tarde, antes del anochecer. Cierta mañana, según recelosamente me lo contó mi abuelo, el tren llegó como de costumbre, pero ese día nadie acudió a la estación a recibir a ninguna persona. Los pocos pasajeros que llegaron no encontraron a nadie en el pueblo, era como que sus pocos habitantes habían desaparecido de la nada. Ante tal misteriosa y desconcertante escena, los pasajeros, luego de buscar en los alrededores y en las casas, decidieron volver a la estación y permanecer allí refugiados. Pero al entrar a un apartado de la estación, encontraron al vigilante sin vida y como que algo le había consumido por dentro. Estupefactos y aterrados, se encerraron sin hacer ruido hasta que llegó el tren de la tarde que los regresaría a salvo lejos de ese lugar. Luego de años de investigación, nunca se pudo descubrir ninguna pista sobre la desaparición de los pobladores y la misteriosa muerte del vigilante de la estación. Se barajaron mil hipótesis, pero nunca apareció ningún indicio. Casi inmediatamente, el tren dejó de llegar al pueblo. Y de ese modo, poco a poco, se dejó de hablar de lo sucedido. A tal punto, que los pocos conocedores de la historia, si están aún con vida, la guardan con recelo. Indagué con mi abuelo todo lo que más pude para saber dónde se encontraba el pueblo. Una vez localizado, me armé de coraje y partí en su búsqueda. Conduje por más de tres horas por una carretera hasta llegar al cruce con una vía abandonada. Sin dudas, la que me llevaría al pueblo. Caminé por dicha vía sobre unas dos horas, salvando los obstáculos de vegetación y partes desaparecidas con el paso del tiempo. Atravesando un monte bastante tenebroso, pude divisar en una zona despejada la estación abandonada. Y algo más lejos, las ruinas de las pocas casas del pueblo que aún se mantienen en pie. Caminé por lo que había quedado del pueblo. Desmantelado y sin haber casi lugar donde buscar, me encaminé hacia la vieja estación. Y aquí estoy ahora. Curioseamos por dentro de la estación e imaginemos por un instante lo que fue ese abominable día. En esta parte debe haber sido donde encontraron el cadáver del vigilante. Menudo susto se habrán dado. Veamos que hay en el piso de arriba. Subamos por esa escalera. Seguimos con mucho cuidado. Heice. Con mucho cuidado. Qué. Cuidado. Veamos. Qué. Cuidado. Cuidado. Noto como que estoy siendo observado Aunque en este sitio abandonado y en el medio de la nada Es imposible que haya alguien Hubiese salido Bueno, y aquí arriba hasta donde se ve está vacío Así que ya podemos estar tranquilos Desde aquí arriba podremos ver mejor la zona Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!